hola creas sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal y en el día de hoy vengo a traerles las recompensas que estarán dando hoy como la skin tortuga esmeralda y muchas recompensas más así que quédate a verte cómo funciona todas estas nuevas recompensas y no olvides dejarme tu like suscribirte activar la campaña y ponen todas las notificaciones recuerda que se hacen sorteos diarios y muchas cosas más de diamantes así que creas que estás esperando pasarte por el canal y vámonos con lo primero que es vamos a reclamar a este brother entonces avanzamos casi lo último venga eche para acá y listo si me alcanza ya que ya reclamamos pues obviamente las venga eche para acá venga eche para acá porque me ha tocado difícilmente recular el tal no es entonces yo me tengo fe que si se alcanzaba y por eso me puse como loco ya reclamamos el monster y aquí ya reclamamos a este brother ok la skin del dragón totalmente gratis y aquí que hacemos que vamos a reclamar a este brother toca para continuar venga si para acá y tomamos una fecha para tener una noción y listo lo tenemos totalmente gratuita la vamos a reclamar brother listo ya que obtuvimos esa skin de la tortuga pues obviamente hay más más recompensas aquí vamos a poder reclamar ya un token de estos no uno puede ser puede reclamar de tres veces así que venga chico acá la reclamamos y ahorita seguimos haciendo más misiones vamos a poder recolectar este tipo de cosas también vamos a poder obtener la tabla totalmente gratuita venga si para acá no equipar no porque creo que no me parece muy interesante o bueno vamos a equipar no lo habito la terminamos de ver el llamado y también en lo último que vamos a obtener el bate también por hacer el épico llamado y aquí terminamos con todas las recompensas que nos iban a entregar por acá aquí ya son las misiones de intercambiar que eso ya está la podemos hacer facilito el camino de dragón mítico que eso también es lo que les voy a estar comentando ahora cómo va a funcionar que es esto lo que es lo que nos falta pues si no lo han hecho ya que terminamos pero no 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 en ese tipo de modos ahora hay un nuevo modo que se llama revolución nuevo amanecer aquí hay que hacer unas misiones para intercambiar las obtener las por estas recompensas que están aquí como derrota a un enemigo de así sucesivamente hay que derrotar 50 enemigos y también aquí hay que el juego o jugar una partida y recolectar eso así que en total son estas las épicas misiones también recuerden que ya hoy se activa la opción de el sable o desafío del sable para obtener este épico machete sí y listo claro sea ya y ya sacaban todas las recompensas de después del evento que ya son las últimas porque aquí ya en el evento se re se tiene el casco y el ticket de armas y listo así que muchachones esas son todas las recompensas solo para que se tengan esto en cuenta solo se pueden obtener estas recompensas o hacer estas misiones en este modo de juego si revolución nueva amanecer ningún otro más así que espero les sea un poco ayuda esta épica información y nos estaremos viendo mañana más tarde con más y épica información hasta la próxima bye bye pero antes no se me ha olvidado algo quiero mostrarle la skin no se las mostré vale la pena pero la verdad es que si sea está totalmente gratuito así que está muy 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 interesante clase para que aguanta mucho y es gratis así que muchachones ahora sí unete a la batalla bye bye